Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos las primeras impresiones del tigre de guerra. Aquí tenemos al personaje, es un personaje de tipo combate, este también es otro personaje que va a ser gratuito, se podrá conseguir con las biometrías de la tienda de la Alianza o de las que nos dan en Tierra de Sombras. Aquí lo tenemos en nivel 70, vamos a ver los detalles del personaje, lo único que tiene al máximo es la Ignora Defensa, el daño crítico está en 192, aún le falta un 8%, aquí tenemos la equipación del personaje, lo tenemos con toda la equipación al 25, Urus de ataque físico, daño crítico y velocidad de ataque, son los Urus que utilizo yo siempre para potenciar a los personajes para hacer daño, que es lo que a mí me gusta. Aquí tenemos la habilidad despertada, 5% de reducción de todas las defensas, está en el nivel 1, ya sabéis que a esto hay que subirlo para que te aumente el poder, tenemos además que llevarlo a nivel 70 al personaje para poder desbloquear la sexta habilidad, vamos a ver sus habilidades, tenemos aquí la pasiva de T2, superarmadura, todas las defensas más 25%, el daño de la habilidad aumenta en un 30% y el adicional en un 18. Picos de tierra, aquí no tenemos nada, solo ataque físico, perforación rodante, ataque físico, terremoto blanco tiene aturdimiento durante 2 segundos, caza despiadada, la número 4, inflige 45% de daño desangrado cada 1 segundo, elimina elasticidad, aturdimiento 1 segundo, se aplica a ti, aumentan todos los ataques en un 35%, todas las velocidades en 1% y la probabilidad de crítico en un más 25% y elimina incapacitación. Luego tenemos la número 5, que inflige 45% de desangrado cada 1 segundo, elimina elasticidad, aturdimiento, miedo, atadura, probabilidad de 100% de ser inmune a todo el daño. Y la pasiva, otra de sus pasivas, es que al tener menos de un 99% de PG, recupera el 3% de recuperación de PG máximo cada segundo. Luego tenemos aquí el liderazgo, reduce el tiempo de la recarga de habilidad, esto no es un buen liderazgo, pero bueno, aquí tenemos a un personaje de tipo combate, resistente, duro y con recuperación de salud. Aquí tenemos mejora de tipo combate en el puesto número 3, aquí tenemos fuerza de juncabreado, ya veis los ISOs que tiene, y le he puesto otro CTP de destrucción, como he estado haciendo con el resto de personajes, para ver el nivel. Bien, aquí no tiene uniforme, y ahora sin más, vamos a probarlo, como hemos hecho con anterioridad, con los otros personajes, en la fase número 30 de medianoche próxima, con la misma potenciación, y los mismos stickers, que es el antivenón para el tema de la salud. Vamos a ver ahora el personaje, que tal funciona. Yo aquí lo que hago es darle a la habilidad número 4 para el aumento del ataque, y darle luego a la 5, que tiene habilidades muy largas. Es una habilidad con muchos golpes y muy larga, y me va a venir bien para el aumento de daño. Y si ya le doy, pues ya sería la bomba. Vamos a ver, aquí se nos ha escapado, medianoche próxima. El personaje hace un buen daño, sinceramente. Este es de los gratuitos. Pero bueno, mirad, si te coge el proc, mirad que bien le baja la vida. Inclusive yo te diría que un poco mejor que pájaro solar, ¿eh? Pero sí, sí, yo creo que también un poquito mejor que pájaro solar. Al final pájaro solar me va a salir rana. El príncipe no va a salir rana. Pero bueno. De todos modos, si este tiene más potencia, vuelvo a repetir, como lo mismo que dije con el caparazón sombrío, es gratuito, con lo cual a la gente Fairplay le va a venir fantástico, que los más poderosos al final acaben siendo los que son gratuitos. Aún nos falta por probar a dragón azul, que esa es la que todo el mundo decía que iba a ser la mejor de los cuatro. Pero bueno, ya estáis viendo aquí que el tigre de guerra reparte muy bien. El tema de que recupere salud, eso es muy bueno, sinceramente. Bueno, ya hemos llegado a la primera fase, muy bien de tiempo, sinceramente. Hemos hecho creo que menos tiempo que el que hicimos con pájaro solar. O sea que al final te digo que de los que pensábamos que iban a ser los mejores, pero bueno, esto suele pasar, ¿eh? Suele pasar que cuando vemos el live stream decimos, ¡buah! Este va a ser... Y luego resulta que el que no iba a ser es, y el que iba a ser no es. Pero esto suele pasar. Bueno, vamos a colocarle aquí de stickers, vamos a colocarle ignora esquiva. Ya sabemos que Corvus es un experto en esquivar nuestros golpes y por eso es bueno llevar de sticker ignora esquiva. De todas maneras, no son potenciadores de ataque, con lo cual no le estamos potenciando con fuerza, sino simplemente para que le entren más golpes a Corvus. Vamos a ver. Vamos a empezar y vamos a ver qué tal el personaje aquí contra Corvus. Aquí nos han atontado. No me deja ahora. Bueno, aquí tenemos la habilidad número 6. Voy a cambiar de personaje porque empieza con los meteoritos y si no nos va a matar. Aquí vamos a soltar a nuestro personaje. Y nos ha cortado la habilidad, cosa muy rara. Bueno, pues cuando se le engancha el proc de daño, sinceramente, la verdad es que trabaja muy bien el personaje. Sinceramente, las cosas como son. La 5 es la que más daño hace, está claro. Bueno, pues ya habéis visto. Sinceramente, ¿qué puedo deciros del personaje? No está mal. Es un personaje de tipo combate, tiene bastante resistencia, suelen ser bastante fuertes los de combate. Hace un buen daño. Quizás no está al mismo nivel que, por ejemplo, caparazón sombrío, pero sí que en cuestión de daño y durabilidad está mejor que pájaro solar. De momento, de los tres que he visto, el que más me ha gustado ha sido caparazón, sinceramente. Es la que más daño ha hecho y la que, para mí personalmente, es la que más daño ha hecho de los tres. Después vendría este otro y, por último, sería el pájaro solar, que no todo se reduce al daño, porque luego también está el tema de utilización de personajes. Que, por ejemplo, el pájaro solar tiene esa pasiva de revivir y de hacer revivir a sus compañeros, que eso vale también, hay que tenerlo muy en cuenta. Pero ahora mismo que estamos hablando del tema de hacer daño, de momento, caparazón es la que más daño ha hecho y después ha venido tigre de guerra. En el próximo vídeo os traeré a dragón azul, que será ya la última, y veremos de los cuatro quién es el más poderoso. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, cualquier duda o cualquier consulta dejádmelo abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.